¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Una, tres, cuatro! ¡No, más cero! ¡Ya está! ¡Sí, pero más poquito! ¡Más poquito! ¡Sí, pero más poquito! ¡Más poquito! ¡Increíble! ¡No, tí, tí! ¡Vamos! ¡Tienes que quedarme así! ¡Gracias, vamos! ¡Adiós! 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 ¡Españle! ¡Adiós! ¡Ah, ¿y no? ¡Montañas, 국 cros! ¡Adiós! ¿Cómo dijo? La rosa, Tomás, es herida Estás mirando tu belleza Ay, me mandan las fotos que Tomás Tomás tu foto, ¿verdad? Sí